Muy buenas a todos, estamos aquí en Planta contra Zombie Garden Warfare, soy Rayo y vamos a matar plantas Diréis, Rayo dijiste que hoy iba a salir Watt Dog, pero es que te voy a enseñar una cosa Te voy a enseñar una cosa, porque ha salido, no sé si ha salido hoy, no sé cuándo ha salido Porque yo voy a decir Watt Dog contra Zombie, pero mirad, mirad lo que han puesto, por favor Mirad lo que han puesto, Dr. Chester, es un zombie de las patatas chetos Y también han puesto una planta que también le voy a enseñar en la siguiente partida Pero ahí me voy a enseñar esto, mirad, Dr. Chester, ¿vale? Mirad las habilidades que tiene más guapas, ¿os acordáis que el ingeniero tenía el triángulo para hasta bordarse? Mirad ahora, mirad ahora, mirad, mirad, mirad Uuuuh, como si fueran chetos, como si fueran, como si fueran, como si fueran queso También son bolitas de queso, si os fijáis, ¿veis? Son como bolas de queso Y aparte, mirad la arma, que es como la zarpa de un guepardo Y aparte que tiro queso, porque la arma tiene queso detrás, ¿lo veis? Tiene queso detrás, y mola un huevo, mola un bebazo Mola un bebazo, me voy, me voy, me voy, me voy, voy, boom Hasta luego, hasta luego, que me iba, que me iba a comer la planta, chaval Espete, 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 que no me esté siguiendo a mí Vale, no me está siguiendo a mí, vale Ahora enseño, ahora enseñaré lo siguiente Mira lo siguiente, mira, 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 mira como mola, tío Mira la decoración con el de las patadas chetos, tío Que mola un huevazo, mola un huevazo, tío Mola muchísimo, mola muchísimo Yo lo he visto y he dicho, hostia, voy a subir un vídeo, pero ya Y ya para mañana ya sí subiré el Watchdog Que lo tengo ya preparadito y esas cosas Bueno, preparadito no, lo tengo que grabar Pero ya lo he estado, lo he estado actualizando y esas cosas Porque tenía actualizaciones en el Watchdog Porque llevo tiempo, la verdad, sin jugar Pero he visto esto y he dicho, yo tengo que jugar O sea, yo tengo que enseñar esto en el canal Pero ya, vamos, tengo que enseñarlo en el canal Pero ya, vamos a revivir a este No, me van a matar, me van a matar Pero digo, voy a enseñarlo porque es que me ha molado un huevazo He visto, porque en la montaña el juego, digo ¿Pero esto qué es? Digo, son como, porque a veces cuando te dan paquetes gratis Pone, en la tienda pone, abrir, abrir paquetes ¿No? Que eso es para que abras los paquetes de la tienda gratis, ¿no? Y veo, y veo no sé qué chetos Y yo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Le he dado, me he quedado flipado, digo De verdad, una planta y un zombie de chetos Ahora después, como he dicho, luego enseñaré Luego enseñaré el zombie Luego enseñaré Joder, que mal lo estoy haciendo hoy, tío Yo no he matado a nadie, hoy fatal Pero digo, digo, ahora luego voy a enseñar la planta que diga El zombie ya acaba de enseñar Y ya, mira las habilidades que es chulas, tío Están chulísimas Y digo, voy a, digo, luego voy a enseñar también la planta A ver si consigo matar alguno, que si no mato ninguno Es que el ingeniero, la verdad, es que es complicado Matar con el ingeniero, ¿eh? Porque tiene que ser muy de cerca y es jodido, ¿eh? Eso de cerca es muy jodido Oh, mira, 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 mira Mira, 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 mira Españate, espérate, 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 espérate Mira, 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 mira Mira qué indefensa estás Qué indefensa estás No, 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 no Hostia, he salido volando Con un papapum de estos que ponen los cabrones estos Bueno Pero me he quedado la planta que también es de cheto Es la carnívora Pero está súper chula porque puede poner trampas de queso Y puede poner Aparte puede poner trampas de queso, puede poner ¿Cómo se llama esto? Puede poner, escupe queso O sea, normalmente la normal Solamente muerde y esas cosas, ¿no? Pero esta no, esta puede Ah, Dios, justamente lo pongo y justamente se muere Pero yo lo reíbo rápido, vale Ya está, ya está, ya está, y ahora tiro esto por aquí Y tiro esto por aquí, ya está Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me van a fundir, me voy porque aquí me van a fundir ¡Womba! Hola, hola, Girasol Hola, Girasol, adiós, Girasol Y revimos a este hombre, vámonos Vámonos, 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 vámonos Ponemos esto por aquí, bien, 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 bien No, 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 huye, huye, huye Bah, me mataron, tío Me podéis reucitado también vosotros, eh, así buena Ah, mira, bien, bien, son buena gente, me están reucitando, bien Vale, revivido, vale, ponemos esto por aquí Para que todo el mundo pueda curarse Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vámonos ¡Wow! ¡Cómo mola lo del queso, tío! ¡Cómo mola lo del queso! Bueno, 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 me voy Me voy, me voy, me voy, espérate, espérate, espérate Eso para ti, eso para ti ¡Oh, tío! ¡Toma! ¡Pero se murió! Me la llevé por delante, me la llevé con la bomba de queso Uy, cómo mola, me mola muchísimo, tío Yo no sé si vosotros estaréis flipando Pero yo me lo estoy flipando Pero, pero, pero a muerte, ¿eh? Yo es que me he quedado alucinado, ¿eh? Cuando he visto lo de los chetos Me he quedado, me he quedado flipadísimo, ¿eh? Me he quedado flipadísimo, lo juro, ¿eh? He dicho, ¿de verdad le han hecho un de estos los chetos? Pues sí, tío, le han hecho Un personaje de los, de, de, a los, a los, a los plantas A la zombi y a las plantas de chetos, tío Que está guapísimo, tío Yo me he quedado alucinado, ¿eh? A ver si meten más cosas de esas Y digo, es que lo tengo que enseñar, tío, lo tengo que enseñar en el canal Lo siento mucho, lo tengo que enseñar, lo tengo que enseñar Porque es que, pua, pua, tío Me ha molado, me ha molado muchísimo, me ha molado muchísimo Bueno, 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 bueno Están, están on fire las plantas, están on fire Venga, ven, 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 esposa, ven Ven, que yo ¡Ah, tío, no me ha dado tiempo ni irme, tío Es que te ha dado un ratillo antes de aportarse Pero mola, yo creo que hace, que hace hasta daño y todo Lo de, el de esta planta creo que hace daño El irse por el tema del, del, del Del, del, del queso Qué guapo, tío, encima hemos ganado, creo que hemos ganado, ¿eh? Sí, sí, no creo que han ganado las plantas Pero bueno, ahora voy a enseñaros el zombi A ver quién ha ganado, las plantas, bueno Hemos quedado fatal, una partida fatal Bueno, voy a enseñaros ahora las plantas, ¿vale? Ya verás qué guapa está la batata de los chetos Ahora vengo Bueno, ya estamos por aquí con las plantitas Y es la planta carnívora, la que todavía no Bueno, la que, la que es de cheto Mira, carnívora Chester Carnívora, mira, qué guapa está, tío Es una pasada, tío Es una pasada, mira, con las gafas y todo, tío Y el tatuaje de, de Chester Mira, y ahora lo que vais a ver es que, mira, eh Cuando, cuando pega bocado, lo ve Suelta, suelta como, suelta como, como No, 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 cuando pega bocado, no Ahora lo vais a ver Esta planta tiene el veneno, ¿no? Mira, mira, ahora mira, consuelve todo esto ¿Lo ve? Es, ve una, mira, mira qué guapa está la trampa, ¿ves? Es como, como de, de, del gato de Chester, tío Está guapísimo, tío Es que, me ha encantado, tío Me ha encantado que hagan esto Aparte, voy a poner otro aquí Voy a poner otro aquí Aparte, mirad, 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 mirad Mirad como mola, mirad como mola Porque, sabéis que, normalmente La planta tiene veneno, ¿vale? Tira, tira, uy, espera Vamos a matar uno, vamos a matármelo Ah, Dios, se me ha gastado, vale Ya sabéis que, la planta, ¿ves? Tiene veneno Pues, esta planta lo que tiene Esta planta lo que tiene es, es, eh Eso, que tira queso Y se quedan, oh, se quedan, que no Hostia, como mola ese, ese zombie, tío Vamos, no Digo que la planta que me enrollo, tío Que me enrollo Que yo soy, que voy cambiando de tema así Como, como el que no quiere la cosa Digo que, la planta normal Tiene veneno Tira, cuando vas al L1 Tira el veneno Y el, el personaje El zombie se queda al helado Y este, tiene queso, tío Que, no sé Es que, es que es lo mismo Pero es tan diferente Que mola muchísimo, tío Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Y ese odio, y ese odio Curarme por Dios Curarme por Dios Ahí estamos Vale, viene, viene un zombie por aquí Que me lo voy a comer con papitas fritas Vamos Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Y ahora, el zombie que viene por aquí Si no me equivoco No, mierda, no, tío Mierda Viene, viene, está Iba por abajo, tío Iba por abajo Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en ella Me cago en ella Me cago en ella No pasa nada Toma, toma, toma Toma, toma Oh, oh Mía, 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 mía Sí, me la toma ya Venga ya Hostia, o sea Cuando, cuando la atrapas Tu planta Tu, tu trampa También O sea, lo matas también De un, de un bocado Paso si ve a trampa, ¿no? Amigo Amigo Pues eso no lo sabía yo La verdad es que es la primera vez que mato Poniendo una trampa Y luego comiéndomelo Yo creo que A lo mejor que le queda a poca vida Cuando le toca a poca vida También se lo come O sea, esta planta Come de un tirón Cuando hace lo del triángulo O cuando Bueno, bueno, bueno Cuando hace lo del triángulo O cuando Bueno, bueno Se va, se va, se va Se va porque me ha visto Se va porque me ha visto Hijo de perra Hijo de perrilla Hijo de perrilla Hijo de perrilla Eres mío Eres mío Ahí estamos No, 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 no Vale, voy a dejar esto aquí Oh, shit Oh, shit Sí, 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 sí Ahí está Sí, se lo come de un bocado Toma ya Racha de dos Racha de dos Sí, también, también Hostia Por el hecho de la pirula industrial, eh Bueno, me voy a esconder Porque me queda un Me queda un disparo Me queda un tiraco Me queda un tiraco Me queda un tiraco Vale, no hay problema No hay problema No hay problema Oh, shit ¿Quién me ha matado? Eso Estas son las zombies que más se eligen Porque son, la verdad, que son los que disparan más rápido Y meten una cañita que no veas Pero, no sé A mí me mola variar Hay bastante zombie Y bastante disfraces Ahora mal Le han puesto uno más con el de cheto Y la verdad es que puede variar bastante Y eso mola muchísimo Vale, aquí está todo lleno de trampillas Y eso Bueno, bueno Aquel, aquel está pidiendo Que me lo coma con chetos, eh Y esta veía así con chetos Vale No sé si están por abajo o por arriba La verdad es que no lo sé Yo podría ponerte a curar, ¿no? No me seas hijo de perra Coño, que si curas Si curas, amigo A ver si Que la gente no se ha enterado Si curas Vale No cuenta la muerte Pero la gente pasa De resucitar No, me jodas Me mató Me mató No, no, no Si, lo maté Lo maté, me voy Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Si no me he llegado a matar por ese disparo me lo como, tío Bueno, aunque ahí había otro Pero casi se lo hago otra vez, ¿eh? Casi se lo hago, ah, no, ese no es, porque se han matado a mí dos veces y yo a él ninguno Aún no se lo he hecho, yo ya con eso me quedo tranquilo Tranquilo y contento Tranquilo y contento Tengo que decir que mañana traigo Watt 2, ¿vale? Que hoy no lo he traído porque Porque es que quería traer esto porque me ha parecido tan gracioso Que he dicho, tengo que subirlo Tengo que subirlo, tío, tengo que subirlo Y la verdad es que es la puta hostia, tío Las chetos, tío, las patatas Hostia, la virgen, hola, amigo Sé que te vas a transportar, bueno, no te ha dado ni tiempo Bueno, no te ha dado ni tiempo, a ver, si me quedo quieto Nah, también se pasa el tiempo, así que da igual Vale, 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 toma, a ti Ala, 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 ala Suelto esto para aquí, para que lo quiera Y para que, oh, no, me mataron He intentado ir por él, pero yo sabía que tenía uno detrás, yo lo sabía Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada He matado, no sé cuántas veces he muerto He muerto, no sé bien hasta el final Pero he matado a cinco, y me he hecho una rachita de tres Y otra rachita de dos, no está nada mal Y vamos ahí, 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 vamos 27 Bueno, vamos ganando, vamos ganando, pero Nos están cogiendo ¿Qué yo? ¿No te quedas ahí acerca y muévete? Vale, 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 vale Vale, vale Oh, 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 oh Espera va, tío, no estoy hoy fino, eh No estoy yo fino hoy para esto Bueno, bueno, espérate, 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 espérate Que nos están dando hasta Detrás de esto, vamos por aquí Y ahora Oh, no Bueno, da igual He muerto, he muerto, pero Traga a cinco científicos Vale, esos científicos justamente aquí hay bastante A ver si consigo A ver, es que ellos lo están haciendo bien Ellos están resucitando a los que van muriendo Pero estoy viendo que girasol Que es el que cura más rápido El que revive más rápido No está curando a nadie Y ese se debería de poner a curar No solamente a matar Pero bueno, a lo mejor yo soy aquí El loco esquizofénico De mierda Hola, 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 hola Hola, hola Hola, ahí estamos Vale, vale, bien, bien, vale Es que yo trato mucho en resucitar Pero vamos, vamos a resucitar a este Así esta muerte no cuenta Vamos allá Ey, ahí vamos Bien, menos uno Ven, ponen menos uno Pues revivir Es que, es que esto es lo suyo Ir resucitando Para el que te vayan quitando Tú vas Ah, tío, no voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Ay, no, no, no Lo maté, lo maté Y lo saco por aquí Y sigo, sigo, sigo Vamos, sí Sí Y otro que me he comido Vámonos Vámonos Hostia Y yo, y yo, que también me han matado Estoy aquí Estoy aquí en todo el mojón Ahora sí Es que coño, digo Digo, cómo no me han matado Por Dios Uff 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 Madre mía Ahí, ahí han estado cegatos Hay que decirlo Ahí me he puesto las botas Ahí me he puesto las... Bueno, bueno, vamos Esto está súper igualado Esto está súper igualado Súper, súper igualado, ¿eh? Como que estamos, mira De uno, de uno ahora mismo, ¿eh? Vale Vámonos 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 De uno De uno Este es mío Este es mío Nada, se va, tío Nada, se va, se va, se va Nada, tío Me cago en la puta No me jodas No me jodas No me jodas No, 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 no Vale Fuera, 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 fuera No No, 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 no Vale, esto por aquí Esto por aquí A ver si viene, a ver si viene A ver si viene Hostia, vamos a perder, tío Vamos a perder Pero, 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 pero seguro Ah, lo he pringado No, no, no lo he pringado Mierda Perdimos Bueno Pues ya he enseñado El zombicheto Y la planta cheto Que me ha molado un huevazo, tío No me digas que no No me digas que no Ha molado una pecha Y bueno Hemos perdido Se ha hecho lo que se ha podido Pero mi equipo no ha revivido nada Así que, pues nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que Like y favoritos Me ayudan muchísimo Y si queréis compartirlo Pues compartirlo Que os majestan Así Hacemos más grande la familia Un emoción de brazos Cuidado muchísimo Y ya Si que sí Mañana watchdog Lo prometo, eh Mañana watchdog Así que nada Chao